El gobernador Omar Gutiérrez y el presidente de la Comisión de Fomento, Eusebio Alberto Gómez, encabezaron los festejos por el 31º aniversario de Paso a Guerre. Allí el mandatario anunció la construcción de un gimnasio con una inversión de 4.700.000 pesos y de dos aulas para la Escuela 228. Las obras que estamos llevando adelante, el eje y el objetivo es fortalecer la posibilidad de que nuestros pequeños, que nuestros chicos, también crezcan y se proyecten aquí en la localidad. Y ahí está puesto el acento de la gestión con Alberto, con cada presidente de la Comisión de Fomento, con cada intendente, en generar la diversificación económica para generar el fortalecimiento social. Estamos en búsqueda del crecimiento económico, no cualquiera. No aquel que concentra las riquezas en pocos, sino aquel que abre y abre la puerta al desarrollo social y colectivo. El crecimiento económico sirve si genera progreso y desarrollo social.